Música Hace mucho el amanecer dejó de ser una tentación Cada vida que fue sembrada en victoria se cosechó Y hoy nos quieren arrebatar lo que el pueblo construyó Pero el cimiento es fuerte pues Andino lo forjó Y la patria hoy resplandece con la libertad cual son Y ahí para la cuajadita, para la crema, para la carne, para el queso Para el uso de la casa Agradecimiento al municipio, al vicealcalde aquí de Tarragona y a la alcaldesa Música Mi nombre es Karen Reyes, pues nos sentimos muy agradecidos con este hermoso freezer que nos vinieron a dejar Muy agradecidos pues porque nos va a servir mucho para nuestro negocio, para nuestra quesera Nosotros procesamos leche, sacamos crema y queso Y esto nos va a beneficiar mucho porque aquí vamos a guardar nuestro producto para que no se nos dañe Aparte también del freezer nos sentimos orgullosos y agradecidos por esta cocina industrial Que nos va a servir mucho para el procesamiento de la crema Que no teníamos como hacer la leche para hacer el procedimiento Y le agradecemos también al Ministerio de Economía Familiar Por estar pendiente de los productores, de las personas que están trabajando y que quieren hacer crecer su negocio Agradecemos mucho a nuestro presidente Muchas gracias a todos por tomarnos en cuenta y por hacer crecer nuestro negocio Y nos ilumina un sol que no declina Daremos la batalla por América Latina No nos rendiremos, juntos venceremos Derribamos muros Haciendo revolución ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.